Hoy venimos para inaugurar la escuela French, que es un largo anhelo que teníamos porque lo empezamos a trabajar hace muchos años, cuando hicimos el compromiso de construcción de la escuela. Viene muchas veces a donde estaba funcionando, donde está todavía funcionando, y donde hoy va a estar el nuevo edificio. O sea que la satisfacción de poder haber culminado una etapa y también entregar 20 viviendas para empleados de comercio. Vamos a hacer el compromiso de construir 20 más por esta modalidad. También 60 que se están construyendo y una jornada de trabajo con el Intendente Sarubi, poder ponernos de acuerdo en obras que nos están faltando todavía para poder cumplir con todos los compromisos que asumimos a la ciudad de La Paz. También el acceso viene con buen grado de avance. Estábamos conversando con Bruno de la etapa que falta para poner en funcionamiento la planta de agua, que está a falta la adjudicación. Me decía Bruno, bueno, estamos trabajando. A ver, el trabajo en conjunto con los intendentes es lo que nos posibilita desarrollar los objetivos. Y a veces hay muchas cuestiones burocráticas que hay que sortear y ponemos todo lo mejor de nosotros para poder llegar rápido, en tiempo y forma, y poder resolver problemas que son del conjunto de la ciudadanía. Así que, independientemente de los actos de inauguración, también vamos a estar conversando sobre varias cuestiones que hacen a la gestión cotidiana de nuestros gobiernos. Los que tenemos responsabilidad de gobierno, tenemos que trabajar para solucionar los problemas de todos nuestros vecinos. Con Gustavo lo hemos hecho desde la primera gestión, trabajando siempre mancomunadamente y en conjunto. Así que, bueno, hemos podido solucionar varios. Quedan todavía pendientes, porque obviamente que en ocho años no lo vamos a poder hacer a todos, pero sí dar mayor cantidad de soluciones posible. Hay muchas cosas que se vienen haciendo y que creo que es realmente lo que necesitan todos los argentinos, que les solucionemos los problemas. Gracias por ver el video.